Bien, acabo de llegar de limpiar mi chufa mix. Un minuto bajo el agua, súper sencilla y súper rápida de limpiar. Ahora, leche de cereales a partir de copos. ¿Qué copos tenemos que usar? Podemos usar copos finos, copos gruesos o incluso podemos usar muesli. Muesli con pepitas de cacao, con dátiles, con lo que queramos. Entonces, ¿hace falta remojar los copos? Y la respuesta es que no, no hace falta remojarlos. Por eso, esta leche es una de las más sencillas y más rápidas de elaborar. Entonces, pasamos a hacer la leche de avena. Nos gusta especialmente hacer la leche de avena a partir de los copos. La leche de avena es una de las leches que está más de moda ahora en todo el mundo. Es buenísima para los niños, para la gente mayor. Tiene un efecto como que relajante, de forma que incluso se puede tomar de noche y además tiene muchísimas otras propiedades. Porque la leche de avena es muy sencilla de hacer con chufamix. Y la borda, la borda, sale riquísima. Si aprendéis a hacerla no vais a poder dejar de tomarla. Pero a la vez es nuestra pesadilla porque a muchos y muchas clientes de chufamix no les sale. Y luego nos escriben, oye, ¿esto qué pasa tal y cual? Entonces, bueno, vamos a ver si por fin conseguimos explicaros las dos claves que si las respetáis, os va a salir una leche de avena espectacular. Y si no, pues saldrá un auténtico desastre. Entonces, la primera clave es sobre la temperatura del agua. Tenemos que usar agua muy caliente, pero si usamos agua que está hirviendo o casi hirviendo, la leche va a quedar como que mucosa, pegajosa y va a ser más un yogur que una leche, incluso desagradable. Y no os va a gustar. Si el agua la ponemos demasiado fría, lo opuesto. Se va a quedar totalmente aguada y estratifica enseguida. Tampoco os va a gustar. Entonces, el agua tiene que estar muy caliente. Como os he explicado antes, el punto antes de ebullición lo dejáis tres minutos después de hervir y dejáis que baje. Muy caliente. Segundo punto importantísimo. Son 50 gramos de copos de avena. No 60 ni 70. Hay gente que se cree que por poner más le va a salir mejor. Y lo que le va a salir es una auténtica chapuza. La avena, igual que el lino, tiene un componente que se llama el musílago que engorda. Este musílago es buenísimo para el estómago y, de hecho, las leches de avena que se compran en los supermercados industriales no lo llevan porque se la han directamente eliminado. Este musílago es maravilloso, pero engorda. Entonces, si os pasáis de cantidad y si ponéis el agua hirviendo, os va a salir una pasta en vez de una leche. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, comenzamos. Aquí, a diferencia de con el grano crudo, sea de arroz o de avena, no hace falta usar el truco del medio litro, por lo cual vamos a meter de una un litro de agua muy caliente. Encajamos el filtro. Metemos los copitos de avena. Ahora, de nuevo, igual que el arroz, vamos a vestir esta leche. Primero, un poquito de sal marina. Segundo, un poquito de canela o de vainilla. Yo ahora le voy a echar un poquito de canela en polvo, pero recordar, podemos usar también canela en rama. No hay rollo. Tercero, piel de limón. Llevo con este limón ya tres días haciendo un taller detrás de otro. Bien, piel de limón. Si podéis que sea un limón natural, ecológico, no tratado de esos tratados de supermercado. Bien, finalmente, esta leche, así, tal cual está, buenísima. Si queremos, le podemos añadir un poquito de endulzante, como por ejemplo, azúcar de caña, azúcar de caña no refinado, pero muy, muy, muy poquito, porque la avena ya tiene un cierto dulzor natural. Y si queréis, no lo añadís. Yo, de hecho, ahora mismo no lo voy a añadir. ¿Vale? Si tenéis niños en casa, pues depende. Si vuestros niños están acostumbrados al dulce, la añadís, porque si no, no les va a gustar. ¿Ok? Vale, y ahora un truquito que sirve para cualquier leche vegetal. Aquí tengo un poquito de semilla de sésamo tostado, una cucharada grande. Entonces, yo lo voy a añadir junto con el limón, la sal, la canela, porque añadiendo sésamo lo que logramos es calcificar nuestra leche vegetal. Bien. Ahora, batidora. Un minuto no más, porque los copos son muy blanditos. Y, como veis, apliqué. Puse el litro entero directamente. Estas gallinas me van a romper el cable del micrófono fuera. El micrófono que, como me lo rompan, me quedo sin talleres. Bien. Arriba y abajo. Si queremos, ponemos el turbo. Si no, no. A veces puede que sintáis, si ponéis el turbo, una especie de efecto ventosa, no pasa nada. Sencillamente no llegáis hasta el fondo y ya está. Es totalmente normal. Si se usa esa posición de velocidad máxima. Ya está. No escucho que está crujiendo. Veo la espumita aquí y ya sé que tengo la leche preparada. Ahora, a diferencia de los frutos secos, no hace falta usar la cuchara de madera. Directamente el mortero. Pero, ya sabéis, suave. Fue gracioso que en una feria en Italia, estaba haciendo esta misma demostración en mi pobre pésimo italiano, y cuando dije lo de suave, me empezaron a decir. Unas personas que estaban ahí, empezaron a cantar. Suavemente, tan tan tan. Acabamos incluso componiendo una canción chufamixera que decía algo así como suavemente. Eprímeme. Que quiero yo tu pulpita. Eprímeme otra vez. Lo que pasa en las ferias de chufamix. No os lo podéis ni imaginar. Una locura. La de gente maravillosa que conocemos y la de películas e historias inenarrables, fantásticas, surrealistas, que nos suceden. Bien. Ya tenemos nuestra leche de avena calcificada con el sésamo. Buenísima la leche de avena. Suavecita, natural. Además, sabes que te la estás bebiendo y que tu cuerpo te lo está agradeciendo de abajo, arriba, de arriba, abajo, de adentro, afuera y de afuera adentro. Entonces, fijaros. Esta leche de avena, hecha con copos ecológicos de avena, nos ha costado como unos 20-25 céntimos de dólar o de euro. En un supermercado cualquiera en Europa, un litro empacado de leche de avena puede costar entre 2 y 4 euros. Entre 2 y 4 dólares, más o menos. Y no tiene ni la décima parte de propiedades nutricionales que tiene esta leche fresca, recién hecha. Esta está viva. Se conserva 5 días en la nevera, como sabéis. Las otras leches se conservan 2 años a temperatura ambiente en una estantería que está a cualquier tipo de temperatura. Entonces, explíquenme a mí cómo puede ser eso. Pues muy sencillo, porque esa leche no está viva. Esa leche está muerta. La han esterilizado a 140 grados no sé cuántos minutos y le han matado todos sus aminoácidos o a sus vitaminas. Y eso sí, podéis estar seguros de que no tiene lactosa y de que no tiene gluten. Pero del resto, nasty de plasti. Hemos terminado ya con el taller en elaboración de leches de cereales. Hemos aprendido a cómo manejar el grano, que tiene un sistema, y cómo manejar cómo hacer la leche con copos, que es otro sistema. Además, que sepáis que con la leche de avena, de arroz, etc., tenéis muchísimas más posibilidades. Por ejemplo, en vez de agua, podéis usar infusiones de plantas o tés, o podéis mezclarlo con un montón de cosas más. En el próximo taller hablaremos y os explicaremos cómo elaborar una leche de soya. Bien, que tengáis un bonito día y espero que nos podamos ver pronto. Un fuerte abrazo.